Nunca me ha gustado hablar de mi vida. Más bien, no me gusta hablar de mí. ¿No crees que se lo debes a tu público? En realidad poca gente conoce tu historia. Muy claro, al público le debo lo que soy. ¿Y entonces por qué no hablar? Porque la gente siempre juzga sin saber. Van a decir que inventó cosas. ¿Por qué? Porque mi vida sí es de tenerlo en. ¿Color rosa? No. Ojalá. No, la vida... La vida para mí fue todo menos rosa. Nos pasé muy duras. Bueno, es que yo te veo tan echada para adelante, tan exitosa, con todo ese público allá afuera adorándote. Cualquiera pensaría que tu vida ha sido maravillosa. Por eso te digo que no me gusta hablar de mi vida. Porque la gente piensa que la que sale al escenario, la que llena los palenques, la que se trae de encargo a los hombres, es la verdadera Lady. Pero no. Debajo de este traje, de este maquillaje, de las joyas, está la otra. La verdadera. ¿Y cuál es esa Lady? ¿Cuál es la que tenemos aquí enfrente? Son muy diferentes. Esta es una máscara, es... es mi refugio. La otra es... ¡Vamos, por favor! ¡No, por favor! ¡No, estoy en verdad! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡Te lo duplico! ¡No, por favor! ¡Shh! ¿Y qué le vamos a decir a esos desgraciados que ya hombres llegan, pues? ¿Qué les vamos a decir, mi chaval? ¡No! Porque lo que tiene no me alcanza ni para empezar, hombre! Aquí haremos nosotros los machines y las damitas. Ustedes son nuestra razón de vivir. Eso dice porque no te conoce. Esa es nuestra chela. ¡Dale! ¡Órale! ¡Y apúrate con esa comida! ¡Órale! ¡Válgame, Anselmo! ¡Miren nada más! Todavía no dan las doce y usted ya con la cerveza en la mano. ¿Es lo mismo que digo, suegra? Todavía ni dan las doce y usted ya está fregando. Mire, ¿será porque es mi casa y no me gusta que me falten al respeto? ¿Qué son estas visiones de andar en medio vestido? ¡Ándale! ¡Lárguese a vestir! ¡Mamá! ¿Qué mamá ni qué nada? Este tipo, aparte de que no da el gasto, se la pasa embriagándose y andando como... ¿Y ahora a ti qué te pasó? Lady, ¿qué te pasó? No me digas que te volvió a golpear este animal. ¡Contéstame! Pero qué poca vergüenza, méndigo infeliz. A ver, ya estuvo bueno, ya. Usted no me va a venir a insultar. ¿Ah, sí? Se necesita ser muy poco hombre para golpear a una mujer embarazada. No, 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 mamá, yo... yo tuve la culpa. Anselmo... ¡Anselmo! Es un desgraciado, borracho y mantenido. ¡Me calles a los hijos a la calle! Usted y cuantos más. Pero esto se acabó. Es la última que le pasó. Se me va ahorita a tiznar a su madre. ¡Órale! ¡Vámonos! Me está corriendo. ¿Cómo la ve? Le doy tres para que agarre sus kiliches o se largue. Y si no, lo saco encuerado. ¿Cómo la ve? Quiero ver. ¡Una, dos, tres! Y si te vuelvo a ver por aquí, te mato, infeliz. ¿Qué haces? ¡Está loca, señora! ¡Se va a acordar de mí, eh! ¡Esto no se va a quedar así, señora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está loca, señora! Así que tu mamá sí es de armas tomar, ¿eh? Lo sacó ahí a la calle casi de desnudo. Sí, ella sí para que veas es la verdadera lady. Pero a ver, quiero entender una cosa. ¿Cómo es posible que teniendo una madre tan... tan fregona? Eso. Tan fregona. Tú no hayas seguido sus pasos. ¿Por qué no seguiste su ejemplo? Porque definitivamente si tu madre no hubiera intervenido en ese momento o tú no hubieras vivido con ella, tu vida al lado de Anselmo hubiera sido una pesadilla, un infierno. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo? Lady, ¿volviste con él? No ve nada más. Qué chulada de nieta tengo. Estás bien bonita, mi amor. Josita. Buenas tardes. Puedo conocer a mi hija. Pero, pero, pero ¿qué diablos hace usted aquí? ¿Cómo se atreve? Ahora... No, por favor, doña Elodie, por favor. Solo quiero pedirles perdón. A usted por haberle faltado al respeto y principalmente a ti, mi amor. Por todo lo que hice. Te juro que estoy muy arrepentido. Por favor, perdóname, te lo suplico. No quiero que mi hija se quede sin su culpa. Dame la oportunidad y vas a ver que no te voy a fallar. Te lo prometo. Y lo perdonaste. Yo quería salvar mi relación. Era el padre de mi hija, el primer hombre que conocí. El único con el que había estado toda mi vida. Lady, pasame otra cerveza. Levántate por ella, por favor. A ver, te estoy diciendo que pases otra cerveza. Y yo te estoy diciendo que vayas por ella. Tengo que trabajar, se me está haciendo tarde y todavía tengo que pasar a dejar a la niña. Ya, 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 déjalo, ya. Lárgate. No me vas a dar de comer. ¿La comida se va a hacer sola o qué? ¿Por qué no me dejaste nada de comer? Es que no, no me das dinero para el gasto. ¿Y entonces para qué trabajas? ¿Eh? Para mi hija. Tú tampoco... ¿Sabes qué? Ya, 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 deja de victimizarte, ya. Ya, mejor ve, me consigues algo de comer y después te vas. Anselmo, ve tú, por favor. A ver, a ver, cállate. Anselmo. ¿Sabes que me tienes que obedecer, sí o no? Anselmo, tengo a la niña. Ay, 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 tengo a la niña, tengo a la niña, ¿y eso qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Suéltame, por favor! ¡Entonces cállate! Si no la quieres, que llore, ¿eh? Yo... Tengo que ratirlo, por favor. ¿Me estás amenazando? No. ¿Me estás amenazando? No, 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 no. ¿No? No, Anselmo, por favor, no, 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 no. ¿No te gusta estar aquí, ¿no? ¡Vámonos! Ese día prometí que iba a ser la última vez que Anselmo me ponía una mano encima. Porque primero está mi vida como Carmi Chulo. Mírame bien, mírame bien para que te dé cuenta que como mujer soy Marca, Carmi Chulo. Así que esa canción la escribiste a raíz de lo que pasó con Anselmo. No, qué va. En ese entonces ni siquiera pensaba en la cantada. Lo único que quería era... ¿Escapar? ¿Salir del infierno en el que vivías con él? No. Lo que quería era ser una buena madre, una buena esposa. Perdón, ¿una buena esposa? Lady, dime una cosa, ¿tú, tú te sentías culpable de lo que estaba pasando en tu matrimonio? Sentía... Sentía que tenía que hacer algo. Que nuestra situación, la mía con Anselmo, tenía que cambiar y que yo era la que tenía que moverme. ¿Y qué fue lo que hiciste? Lo que me parecía más lógico. Lo que pensaba que debía de haber hecho desde el principio. me casé con Anselmo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puso el metro y nos hubieron que bajar a todos. Agarramos un taxi para venir acá. Ay, sí, niño. Y Paul viene dormidita. Sí, mamá. Oye, ¿les diste de desayuno? Ya, ya se tomaron su leche. Y bueno, acá te puse una papilla para Anselmo y para cuando se despierte Paulina un caldito de pollo, ¿sí? Bueno, pues veme dando la papilla para darle a este niño. ¿ya que sí? Sí, sí, sí. No sabes cómo te agradezco toda tu ayuda. Ay, solo va a ser por un tiempo corto porque, pues porque ya tengo el trabajo seguro y nada más estoy esperando la solicitud de la guardería. ¿Qué guardería, Ani? Que ocho cuartos. Mis nietos se quedan con su abuela. ¿Verdad? ¿Y con quién van a estar mejor que con la abuela? ¿Y usted? Véngase para acá para desayunar. No, no, ma, ya es bien tarde. A ver, mija, no por llegar más temprano al trabajo se me va a usted a mal pasar. Ándale, véngase a desayunar. Anil, ok. Mira, mi amor, ¿y la mami? Sí. Ay, mija, estoy contenta, te veo más tranquila. Ay, bendito Dios, el que contrataron a tu marido para esa dichosa gira. La verdad lo extraño. Ay, ya pasaron dos meses y no regresa. Por el amor de Dios, mi hija, no me digas que de verdad quieres tanto ese infeliz. Nada más porque no te animas, pero la que debería de estar de gira es usted, porque canta re bonito, a mi hija. Mamá, ¿cómo me dices eso? Yo, una mujer, pues con hijos, no, no, no tiene chance para eso. Además, como dice Anselmo, el del talento es él. Yo nada más hago como que canto. sin ti, hasta el aire que respiro me tumba y no puedo callar mi sentimiento. Canto es divino, ¿eh? ¿Eres artista o algo así? Digo, para comprarte un disco. Con permiso. Oye, oye, no, espera. ¿Vas a llevar algo más? Ey, no seas así. De verdad, creo que cantas muy bonito y no era mi intención hacerte sentir mal. Aparte, eres muy guapa, entonces, no sé. ¿Sabes qué? Yo, yo soy una mujer casada. Así que, por favor, respete. Uy, uy, no, no, no. Señora, disculpe usted. Perdón, no, este... ¿Vas a llevar algo más? No. Ok, son 20 pesos. Digo, si me podrías dar, por favor, la última partecita que estabas cantando y yo... Son 20 pesos. Soy Jaime. Tú eres... Lady. Placer, Lady. Tú cambias. Sí. El número que usted marcó ha sido cambiado o se encuentra... representaciones musicales regias. Buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Mire, buenas tardes. Soy Lady, la esposa de Anselmo Trujillo. ¿De quién, perdón? De Anselmo Trujillo, el tragabala. Ah, Chemo. Mucho gusto, señora. ¿En qué le puedo ayudar? Mire, la verdad, me da mucha pena, pero no me puedo comunicar con mi marido, no me contesta. Y quería preguntarle, pues, si usted no sabe de pura casualidad en dónde se están hospedando y en qué ciudad. Los que están en la gira. ¿Cuál gira? La de Anselmo con los inmortales de Linares. Ay, señora, qué pena. Esa gira terminó hace como 20 días. ¿Cómo? Los inmortales de Linares ahorita andan en promoción en Estados Unidos. A ver, no, no, mi esposo me dijo que él iba a abrir los conciertos. Uy, no, para nada. La que abrió los conciertos fue Teresa, la regia. ¿Y no se estará equivocando usted, señorita? No, señora, no hay ningún error. De hecho, Anselmo ya no trabaja con nosotros. Desde hace como medio año. Mija, pero si hasta sacatón fue para largarse el infeliz. Ni siquiera tuvo los pantalones para decírtelo en tu cara. ¿Qué me iba a decir? ¿Que no lo quisieron contratar en la agencia por incumplido, mamá? Por borracho, dirás. Se fue, mamá, me abandonó. Ay, mi amor, en vez de llorar debería darle gracias a Dios porque te lo quitó de encima. No le llores. Hombres como Anselmo no valen ni una sola de tus lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Estamos casados, no, no puede abandonar a sus hijos. Pero si nunca ha visto por ellos, mi hija, nunca se portó como un verdadero padre, los tiene abandonados desde que nacieron. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues si quieres hacemos una fiesta. Mija, ya eres libre, de aquí para adelante sin mirar para atrás. Y para empezar, vas a regresar a la escuela. Sí, no te me quedes mirando como si estuviera loca. Vas a regresar a la escuela a terminar la preparatoria. ¿Cómo? Con mis hijos no puedo. Mija, si yo pude, ¿por qué tú no? ¿Qué hice mal, mamá? No entiendo qué hice mal. Mudarte con él, hija, eso fue lo que hiciste mal. Pero ya, se acabó. Él solito puso el remedio. No sé qué hacer. No sé qué hacer sin Anselmo. Siento... Como... como si me faltara algo. Como si no estuviera completa. De verdad lo amabas tanto. Tanto así lo amabas, Belén. Te amo de aquí a las estrellas. Cinco vueltas y de regreso. No sé dónde leí esa frase, pero así era con Anselmo. Pero él se fue y te dejó. ¿Te abandonó? Porque sentía vergüenza. Ya no sentía que era el hombre de la casa. Perdón, no estoy entendiendo. ¿Cómo que no se sentía el hombre de la casa? Yo era la que pagaba las cuentas. La que mantenía la casa. Mantenía a mis hijos. Bueno, lo mantenía él. Claro. Y en su mente de macho no lo podía soportar. Dime una cosa, Lady, él te lo dijo. Él te reclamó que lo hayas desplazado así de su lugar de hombre de la casa para convertirte tú en la mujer. No. No, nunca me lo dijo. Pero un año después me lo hizo entender. Jaime era muy noble, muy buena persona. Comenzó a frecuentarme hasta que acepté salir con él. Era tan diferente de Anselmo. Oye, ¿y cuándo me presentas a tu mamá? Quiero hablar con ella. No, no, espérate, déjame, déjame decirle que... ¿Qué qué? Pues que hay alguien que conozco y que quiere salir conmigo y todo eso. Alguien que te quiere y quiere hacer las cosas bien. Quiero que nos dé su bendición, amor. Sí, sí, para casarnos. ¿Su bendición? Mi amor, yo te quiero. De verdad, me he clavado muy cañón contigo y quiero estar contigo. Jaime, ¿no le importó que fuera una mujer casada con dos hijos? Él sí me quería de verdad. A su lado conocí lo que... lo que significa el amor verdadero. Pensé que se había terminado mi pesadilla, pero... Gracias con mi vieja. ¿Qué? ¡Ella es mi mujer! ¡Mi mujer! ¡Bájale, sí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Mamá, Anselmo regresó! ¿Qué, qué? ¡Eres una piruja! Nada más esperaste a que me fuera para andar de ofrecida, ¿verdad? Oye, en serio... ¡Déjale en paz, infeliz! ¡Tú no te metas! No, 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 Jaime, por favor. ¡Por favor, no, no, no! ¡No, no, 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 Jaime, no! ¡Mamá, mamá, mamá, no! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! ¡Vámonos! ¡No te quiero volver a ver aquí! ¡Vámonos! Y me vas a explicar qué es lo que está pasando. ¡Ay, mija! No tienes por qué preocuparte. ¡Al contrario! ¡Qué bueno que se dieron las cosas de esta manera para que Anselmo entienda que ya no tiene nada que hacer aquí. Sí, de hecho, lo que yo quiero es formalizar con su hija. Quiero darle mi apoyo y ser el padre de sus hijos. Ay, joven, ¿qué quiere que le diga? No sabe el gusto que me da por mi hija. Ya es hora de que le cambie bastante la suerte. ¿Y qué? ¿No dices nada, mija? Ay, ma, la verdad es que me preocupa Anselmo. Y dale con lo mismo. Ya te dije que no tienes nada de qué preocuparte. Es que legalmente sigo siendo su esposa, mamá. No, ¿cuál esposa? Él te abandonó. Ni siquiera le importaron sus hijos. De todas maneras, pues él y yo. A ver, muy fácil. Mañana mismo vamos al juzgado y metemos la demanda de divorcio por abandono de hogar y se han sacado. Pero ¿y si me reclaman? No sé. No tiene derecho. Además, ¿qué te puede reclamar? Tu madre tenía toda la razón. Anselmo en realidad no podía reclamarte nada. Me acusó de cometer adulterio. Me quitó la custodia de mis hijos. Por Dios, pero es que eso es absurdo. Claro, completamente. Pero un juez le dio la razón. Dijo que yo era un mal ejemplo, que mi mamá estaba mal de la cabeza, que tenía problemas para controlar la ira. No te lo puedo creer. Un hombre que abandona su hogar por más de un año definitivamente no se puede considerar un buen ejemplo. Habló con el juez. le dijo que en busca de nuestro bienestar había cruzado del otro lado, que lo detuvieron y que pasó medio año buscando los recursos para regresar. Y el juez le creyó eso. Me quitó a mis hijos. Pero a ver, explícame una cosa. ¿Qué era exactamente lo que quería Anselmo? Porque me queda clarísimo que por amor a los niños no lo hizo. en realidad él ni siquiera se preocupaba por ellos. Lo que quería es que que yo regresara con él. ¿Pero para qué? No entiendo. Es decir, ¿quién quiere retener a alguien a la fuerza? Te repito, ¿para qué? Lo hizo para vengarse. Esa fue su manera de vengarse. Sometiéndome, obligándome todos los días cada vez que se le antojaba. Y lo tenía que soportar. Tenía que contener el asco cuando me besaba con su aliento alcohólico, cuando... cuando se montaba sobre mí como un animal. Bueno, pero es que no tenías que hacerlo. Había muchísimas maneras de impedirlo. Ay. tenía que hacerlo. En ese entonces, en ese entonces me justificaba pensando que lo hacía por mis hijos para que no me los quitara. ¿Y tu mamá? ¿Y Jaime? Anselmo me alejó de ellos. Me tenía encerrada, sin teléfono. Las pocas veces que mi mamá fue a visitarme. ¿Estás bien? ¿Quieres tomar un descanso? ¿Podemos seguir? Como tú quieras. Tú dime. No. La última vez que me atacó, porque eso era lo que hacía, atacarme, obligarme a tener relaciones con él. la última vez. Mi hija Paulina ya tenía casi seis años. Se daba cuenta perfecto de las cosas. vio que me estaba golpeando. Mi chiquita, mi hija se metió a defenderme. Y Anselmo se atrevió a golpearla. Eso fue lo que me hizo despertar. Finalmente pude abrir los ojos y darme cuenta que la única que podía terminar con la violencia de Anselmo, la única que podía proteger a mis hijos y tener la posibilidad de tener una mejor vida, era yo misma. ¿Ahora qué te hizo este infeliz? Dime. Te pegó a Paulina, mamá. ¿Qué? Este desgraciado se atrevió a pegarle a mi hija. pero esta es la última. Ahora va la mía. Hasta aquí te permito. Se te acabó la suerte. ¡Y ahora va la mía! Esa sí fue la primera canción que escribí en mi vida. Y ahí surgió la lady que todos conocemos. Yo creo que esa noche fue la primera vez que se asomó. Pero todavía le faltaba mucho por salir y que todos la conocieran. Lady, me gustaría entender y me imagino que a nuestro público también le encantaría comprender cómo es que una mujer soporta tanto. Cómo es que no explotaste, que no te pusiste violenta. porque yo digo que la mujer somos ingenuas. Bueno, no todas y tampoco todo el tiempo. Pero nosotras creemos en el amor así, así nomás, sin ninguna explicación. ¿Y sabes por qué? Porque somos los únicos seres capaces de gestar ese amor en nuestro vientre. No me digas que... Anselmo se fue a la cárcel. Claro, salió dos meses después y bueno, nunca lo volví a ver. Pero descubrí que me había dejado un recuerdo de despedida. Estaba embarazada de Rosario, mi hija la más chiquita. ¿Y cuál fue la reacción de la mujer? Yo siempre te voy a querer, Lady. Escúchame. Pase lo que pase, yo siempre te voy a querer igual. ¿Sabes? Ya tengo... ya tengo la sentencia de divorcio y... y ahora sí estoy separada de Anselmo legalmente. O sea que... ¿Qué sé? Puedo ser tu esposa cuando tú quieras. Nos vamos a casar cuando tú quieras. ¿Qué? Ay, quiero tener todo listo antes de que nazca mi bebé porque después seguro ya no voy a tener tiempo de nada, mamá. Ay, mija, todavía te faltan cuatro meses. Sí, cuatro meses para que nazca mi bebé y dos más para que me case. Ay, medio año, mamá. Me dio año para ser la esposa de Jaime con todas las de la ley. y por cierto, ¿dónde anda mi yerno? Pues es que tomó dos turnos más en el tráiler, mamá. Está bien apurado, quiere conseguir dinero pues porque quiere quiere bautizar a la niña después de que nazca. Válgame. Mira nomás, qué buen papá salió. Qué suerte tuve de encontrarlo. Ay, ya no eres como él, no hay niñas. Adelante, por favor. Amiga. Buenos días, busco a Lady Huerta. Ah, mucho gusto, yo soy Lady. Me llamo Margarita, soy la esposa de Jaime y la madre de sus hijos. A ver, a ver, a ver, ¿cómo se fue eso? ¿Quién diablos dice que es usted? Soy la esposa de Jaime Paz. Este es mi acta de matrimonio y estas son las actas de nacimiento de mis dos hijos. Encontré esos mensajes en el teléfono de Jaime y me di cuenta de lo que está queriendo hacer. Por eso vine a buscarte, para advertirte. ¿Jáime es el papá de ese niño? No, 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 Jaime, yo... Perdóname por venir a decírtelo así, pero es mejor que lo sepas. Tú no eres la primera a la que engaña. Ya sé que Jaime es un desgraciado, pero es mi marido. Yo lo quiero y estoy dispuesta a todo para conservarlo. Con permiso. ¡Salud, mujeres! ¡Salud por nuestra dignidad! Porque no vale la pena estar sufriendo por un desgraciado que ni siquiera nos pena. Y salud también, porque sale más para abajo para andar en los demás, ¿o no? más vale mujer sola y fregona que andar como carreta. Amarrada fue el... ¡Salud, pues! ¡Salud! ¡Salud! Sentí que el engaño de Jaime era peor que lo que me había hecho Anselmo. Lo sentí como... como una traición, como una burla cruel. Primero me enseñó el verdadero significado del amor a amar. Ahora luego... luego... desenganyarme de la forma más cruel. Ya te lo había dicho antes y ahora te lo repito. De aquí para adelante y sin voltear para atrás. Te tienes que levantar por ti, por tus hijos. Estaba muy deprimida. Creí que no iba a ser capaz de reponerme de ese golpe tan fuerte. Pero cuando nació mi hija, cuando... cuando la tuve aquí en mis brazos, comprendí que esa bebé, al igual que mis otros dos hijos, dependían eternamente de mí, de su madre. Y que una madre chillona y deprimida no es un buen ejemplo. ¿sabes qué? Ese día nació Leyva. Esta que me sabe. eso es lo que tienes que hacer, mi hija. Estudiar, darle para adelante, crecer. Tienes que crecer como mamá, como trabajadora, como mujer. Quiero ser un ejemplo para mis hijos. Pero no sé cómo sacarme esto, esto, esta cosa amarga que tengo aquí adentro, esto feo que siento. sácalo. Y todo lo que se está pudriendo aquí, deje de hacer daño. Échalo para fuera. Eso es lo que quiero, mamá. Te lo juro que sí quiero, pero no puedo, no sé cómo. Escríbelo. Así, tal cual. Escríbelo con palabras todo lo que te ha pasado. Trabaja, que no te falta nada en tu casa, que tu necesidad no sea obstáculo para progresar. Estudia, supérate, que tus hijos se sientan orgullosos de su madre. Escribe. Cuéntales la historia a todos los demás. Pero sobre todo, cuéntale la historia a tu corazón. Ayúdalo a sanar. No quiero estar sin ti. ¿Qué tal? Qué barbaridad, chiquilla. Qué bonito cantas. Gracias. Con permiso. No, espérate, espérate. ¿Trabajas aquí? Sí, soy la encargada. Ah, oye, ¿y no te interesaría hacer una prueba? ¿Una prueba para qué? Pues, para grabar un disco. No, no es broma. De verdad que tienes una voz muy bonita. Oye, ¿y de quién es la canción que estabas cantando? Es Miai, yo la conozco. Acabáramos criatura, qué bárbara. No, bueno, pero pues vámonos a hacer ahorita mismo la prueba. Tienes un talentazo, vámonos. no, 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 yo le digo que no soy cantante, no tengo talento, solamente canto así, así como me sale. No, mija, o sea, así como te sale, te sale muy bien. no fue. De verdad no fue. ¿Y por qué no? Inténtalo, Leidy, no pierdes nada. Cristina Linares es la mejor representante de artistas que hay en Monterrey. No, mamá, ¿para qué me hago ilusiones? Yo, yo no canto. Además, esa vida no es para mí. Yo quiero estar, estar con mis hijos, estar en mi casa, es lo que yo quiero. Mija, pero si no los vas a abandonar, es un trabajo, nada más, piénsalo. Así que grabaste tu primer tema con Cristina Linares. No sabes cómo me apoyó, ella fue la que me abrió las puertas, me dio mi primera gran oportunidad. Y de ahí para adelante todos son exitosos. No, qué va. ¿Y entonces? Pues bueno, grabé un tema, empezó a sonar muy bien, me hicieron favor de tocarlo en las estaciones de radio, a la gente le gustaba. Y bueno, como sucede en esta carrera, una cosa llevó a la otra. Me contratan para un... Oye, qué maravilla. Tu primer palenque fue una experiencia increíble, me imagino. No, la verdad ha sido la experiencia más horrible de mi carrera. tranquila, mija, cálmate. ¿Cómo me voy a calmar? Yo no soy, yo no soy artista, yo no, yo no sirvo para esto. No me vuelvas a decir esa tarugada, mija. No, 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 si tú eres un artista y de las grandes. ¿Cuál artista? Cristina, ¿no viste todo lo que me dijeron? ¿No escuchaste cómo me aguchaban? Esa no fue tu culpa, mija. La que la regó fui yo. Debí haberte preparado mejor antes de soltarte en un palenque. A la gente no le gustaron mis canciones. No, tú cantas bien bonito y tus canciones son muy dulces. Pero ¿sabes qué? A la gente lo que quieres es algo, algo más llegador, ¿sabes? Algo que les llegue acá. Te vamos a dar la vuelta a tus canciones y a ti. Yo también lo entendí. Nadie me hizo caso en el palenque pues porque salía a cantar unas baladas románticas muy dulces que a mí me gustaban. Pero pensaba que las mujeres pues no sé, se iban a sentir identificadas conmigo. Pero bueno, es que ese no es tu público. No, a ese público le gusta, lo que quiero oír es otra verdad. Que la gente no les pinte la vida de color de rosa porque eso no es cierto. Lady, dime una cosa, ¿cómo fue que encontraste el punto exacto? ¿Cómo fue la transición de una lady que contaba su historia triste a una lady sin posiciones, a una lady fuerte, una lady que no se deja, que está dispuesta a pelear totalmente para defender su razón? Justo así como lo estás diciendo me lo dijo mi mamá y también Cristina. Son tus canciones, mi hija. Tú las escribiste. Tus vivencias. Todas esas vivencias que te estaban amargando por dentro, mi hija. Sácalas. Cántales a todas las mujeres que son o que fueron como tú. préstales tu voz, tus palabras, mi hija. Mira nada más, si pensabas hacerme daño, piénsalo mejor. Esa es mi hija. Escribe re bonito, mi hija. Y ahí estaba la lady de ahorita ocupando su lugar. Regresé al palinque y bueno, ahora sí la gente me aplaudió hasta de pie. Mis canciones se oían a cada rato en la radio. Y bueno, vinieron las entrevistas, las giras. ¿Pero? Siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Y cuál fue el tuyo? Que llevó el éxito, la fama, las giras, el cariño de la gente, el dinero, no sé, la estabilidad económica. Pero el amor nunca regresó. Bueno, lady, pero en realidad lo que viviste con Anselmo y con Jaime no fue amor de verdad. Por eso te digo, a veces pienso que cambiaría todo lo que soy, todo lo que tengo por vivir el amor, el verdadero amor al lado de un hombre. Pero luego recuerdo mi vida, todo lo que sufrí, todo lo que me hicieron y se me pasa. Lady, para la tercera llamada. Gracias, mi hijo, ya voy. Es mi hijo, Anselmo Chico. Acaba de cumplir 18 años y quiere estar en el negocio. Él es mi manager. ¿Y tus hijas? Bueno, pues Paulina está en Estados Unidos haciendo una maestría en el derecho. Está muy metida en eso, sobre todo con lo que tiene que ver con los derechos humanos, pero sobre todo en las mujeres. Muy bien. Ella está en su terreno, pero igual de fregona que la madre. ¿Y la más pequeña? Acaba de cumplir 15 años. Ella está con su abuela. Esa es mi fan número dos. ¿Y la uno cuál es? Mi madre. Le digo, ella es la verdadera ley en la que me corrige. la que me dice por dónde y cómo. Ella es mi verdadera guía. Bueno, ¿no está de esperanza? Sí, adelante, claro. Lady, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti por escucharme. Por darme la oportunidad de contar mi historia. Con placer. Bueno, pues esta fue la historia de Lady. Una mujer que descubrió su fuerza a través del sufrimiento. Una mujer que cayó varias veces pero que supo levantarse para tomar un pulso. Lady, una mujer que descubrió que tenía alas para volar muy alto, tan alto como sus propios sueños. Lady es una mujer rompiendo el silencio. y la mujer que se ha caído. Lady, una mujer ¡Gracias! 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 Gracias.